Buenos días, diputados, congresistas y público en general. Mi nombre es Carlos Fernando Zarago Fuentes y vengo representando el distrito uno en este diputación juvenil. Me permito someter ante ese parlamento juvenil la siguiente propuesta que he nombrado el don de unas menos relajantes. Las personas con discapacidad visual son las que ocupan el segundo lugar con más de catorce mil en el estado de Quintana Roo, solo por detrás de las que no pueden caminar o moverse. A través del tiempo se ha introducido en el mundo laboral a este conglomerado de personas, pero es insuficiente ya que el número de oportunidades es muy escasa. Quintana Roo es el primer destino turístico de México contando con numerosas playas, hoteles, en las que entre sus servicios se ofrecen zonas de esparcimiento. Con el fin de reintegrar a la sociedad como personas totalmente capaces de elaborar y brindando un servicio de calidad, la razón de ser propuesta es crear una capacitación y certificación para personas con discapacidad visual del estado trabajando en un spa de un hotel o en la playa brindando masajes. Para el hotel existen beneficios ya que a través del servicio de atención tributaria reduce hasta un ochenta por ciento el ISR establecido en la ley de ingresos de la federación. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos puntos a favor. El primero es que la utilidad es por ambas partes. La inclusión de una persona con discapacidad visual y el hotel al reducir sus sus impuestos. Gracias. No he terminado. En este caso, hoy me permito ser la voz hecha pensamiento de los que lo ven todo lúgubre, de los que la vida les ha puesto el juego en modo difícil. La sociedad nos permite exigirlo y mantenerlo, ya que reclamando en silencio se ha hecho un grito espeso. Termino diciendo una frase del filosofo alemán Goethe. Tratan ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Gracias y Dios lo bendiga.